Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo puedo encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades de todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que Cristo me trazó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades de todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Que el camino de tanto sufrimiento, aquel camino que Cristo me trazó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató.